Iniciamos ese resumen de las principales actividades del Senado de la República con Cristina Lizardo, quien fue elegida por el Comité Olímpico Dominicano como presidenta del Comité Organizador del Festival Deportivo de Mujer 2015. Expreso mi respaldo para que esas mujeres que participan en la plancha para formar parte del equipo de dirección sean bien valoradas y tomadas en cuenta. En una actividad celebrada este jueves en el Ministerio de Deportes, la presidenta del Comité Organizador del Festival ofreció detalles sobre el evento que convertirá a la República Dominicana en sede de la celebración deportiva de la mujer más importante del mundo. La versión 2015 estarán participando delegaciones de Haití con 50 atletas, Cuba con 30 atletas, Puerto Rico, Panamá y Venezuela con 20 atletas cada uno. A todos los empresarios y empresarias para que le den todo el apoyo conveniente a este festival. También esta semana la senadora por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, garantizó que trabajará sin descanso a favor de que sea construida una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la provincia que representa. Nosotros entendemos y creemos que una extensión de la UAS en el municipio más grande de la República Dominicana es de mucha utilidad. Asimismo, Cristina Lizardo participó junto a la Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina y el Ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, del gran encuentro familiar con las asociaciones de padres y amigos de la escuela. Allí la Primera Dama de la República y el Ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Barret, destacaron la importancia de la familia en el fortalecimiento de la educación y de los valores de los niños, niñas y adolescentes. La cooperación es fundamental para que el desarrollo académico del estudiante sea coherente. Los padres han de implicarse en el funcionamiento de la escuela y participar en las actividades comunes con sus hijos. Y la Fundación Gallo de Oro otorgó un premio de reconocimiento a la Presidenta del Senado, Cristina Lizardo, en un renglón, Dama de la Legislatura Dominicana, por ser la primera mujer en presidir la Cámara Alta y la Asamblea Nacional. Con mi presencia esta noche aquí establezco y reafirmo el compromiso que tengo con mi país de actuar en consecuencia y a favor de los que más nos necesitan. Esta semana también agotaron intensas jornadas de trabajo las Comisiones Permanentes de Defensa y Seguridad, que otorgó un plazo de 15 días a la Dirección Aeroportuaria para presentar sus observaciones al proyecto de ley que crea el Instituto de Aeropuertos. Asimismo, la Comisión de Hacienda del Senado se reunió esta semana con representantes del Consejo Nacional de Empresas Privadas, donde fue escuchada su opinión en torno al proyecto de ley de análisis general del gasto tributario en la República Dominicana. Ahora entramos al hemiciclo de la Cámara Alta, que aprobó en la sesión de este miércoles tres contratos de préstamos por 510 millones de dólares que serán utilizados en programa vial para mejorar la productividad agropecuaria y para gestión de créditos públicos. La solicitud para que esas iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo fueran incluidas en la Orden del Día la realizó el Vicepresidente del Senado, Francis Vargas. Que será utilizado en el financiamiento del programa de donamiento, reubicación y movilidad urbana en Santo Domingo, sea incluido en el orden del día. Durante esa sesión, los senadores ratificaron las designaciones realizadas por el Presidente de la República en el Servicio Exterior. Licenciado José Tomás Pérez, es una figura política ampliamente reconocida. Él acaba de ser designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante los Estados Unidos de América. También fue sesionada en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Salud. Acentuar que este es un proyecto autoría de iniciativas en primer término del Poder Ejecutivo. Porque este es un proyecto revolucionario en materia sanitaria y tenía que ser un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que impulsara esta iniciativa. El senador por la provincia de Samaná, Prince Pujals, se refirió a la jornada de protestas que se han escenificado en su demarcación a raíz del descontento de los municipios de Samaná por el servicio de energía eléctrica que reciben. Porque el pueblo pedía que el costo del kilowatt era muy caro, que era alrededor de 22 pesos al kilowatt. Finalizamos este recuento en un ambiente festivo y es que la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, ofreció este martes un agasajo navideño a los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional. Quiero de verdad que ustedes sientan en lo más profundo de su ser que este es un encuentro esperado, que deseábamos hacerlo desde las primeras semanas en que iniciamos las funciones como presidenta del Senado. Allí la presidenta del Senado les recordó a los periodistas que las puertas de su despacho siempre estarán abiertas para felicitar el trabajo objetivo y veraz de los medios de comunicación. Aprender por la salud de todos nosotros, por la salud y la soberanía y el desarrollo del pueblo comunitario. Muchas gracias. ¡Gracias!